Bienvenidos a mi canal, vamos a ver un vídeo de cómo implementar OAuth 2 versión 2.1, este nuevo framework que lanzó Spring hace poco, bueno Spring Security, para poder tener nuestro servidor de autorización en nuestro proyecto y poder generar un token JWT en una aplicación aparte y que se pueda reutilizar. Bueno, un servidor de autorización que también podría mantener los usuarios, los usuarios podrían estar dentro del mismo proyecto del servidor de autorización o bien lo podríamos manejar como microservicio en un servicio aparte, aparte de OAuth y ahí manejar con API Reds, con API, con un cliente HTTP, microservicio, incluso con Eureka, en fin, con un montón de tecnología. Pero lo vamos a hacer un poco más simple y vamos a comenzar. Entonces nos vamos a ir a la página startspring.io que para crear, generar un proyecto de Spring, porque vamos a utilizar IntelliJ la versión Community. Recuerden, si no han visto vídeos anteriores que tengo sobre IntelliJ, la versión Community que es free, no hay que pagar licencia porque hay dos versiones, está la Community que es gratis y está la Ultimate que es de pago. La Ultimate sí tiene soporte a Spring, pero hay que pagar. Obviamente vamos a ver la Community. No tiene soporte a Spring, ¿no es cierto?, a generar proyectos, no tiene un plugins nativo, por así decir. Entonces tenemos que crear nuestro proyecto por fuera. Y para eso está esta herramienta sprint.initializer que es súper... Bueno, de hecho es de Spring, es de la misma página web oficial de Spring, del mismo equipo de desarrollo de Spring, así que es súper seguro. De hecho, todos los plugins de los IDE trabajan por debajo con esta herramienta. Entonces vamos a comenzar. Vamos a crear un nuevo proyecto. Me gusta Maven, Java, voy a elegir la versión actual de Spring Boot, que no sea snapshot, sino que sea esta de acá, la 3.2.1, que es la última, oficial, estable, hasta la fecha. Nuestro package, por ejemplo, bueno, es que quieran. En mi caso sería Andrés, le voy a colocar Spring Boot, Spring Boot.security.outServer, todo junto. Exactamente lo mismo acá, en el Package Name. Recuerde que este es el grupo ID de Maven. El artifact, el nombre del proyecto, le vamos a colocar outServer, con guión, server, perfecto. Es decir, el artifact, mismo que el nombre, lo que hicí en el Package Name, acá me concatena al final, el nombre del proyecto, se lo vamos a quitar. Para eso le puse outServer acá. Entonces se lo quitamos. En el fondo aquí el Package Name, sea el mismo que este de acá, que el grupo ID, aunque no tiene por qué ser el nombre, igual, pero lo íbamos a colocar el mismo. Y el nombre, el artifact, out-server. Puede ser con guión, o con guión bajo, o todo junto, como quieran. Ya. YAR, estoy utilizando la versión de Java 17. Seleccionamos YAR, porque es un proyecto Spring Boot, agregar dependencia. Bueno, la primera que toda es la web. Entonces colocamos web, Spring Web, buscan Spring Web o web, seleccionamos Spring Web. Ahí la tenemos. Vamos a seguir buscando por DevTools. DevTools. Que para reiniciar el servidor cuando hacemos un cambio. Es un Live Server Reload. ¿Se fijan? Listo. La seleccionamos. Luego vamos a tener Spring Security. Entonces colocamos simplemente Spring Security o Security. Security. Spring Security. Nada más. Ahí tenemos esas tres, que son como las más importantes. Bueno, y faltaría otra importante que sería... OAuth2, vamos a colocar OAuth2 Authorization Server. Espacio, Authorization Server. Lo tenemos acá. OAuth2 Authorization Server. Que es la nueva versión, ¿no es cierto? De un servidor de autorización para Spring Security. Spring Security. Tenemos estas cuatro dependencias. Le ponemos Generar. Bueno, acá se descarga en nuestra carpeta Download. La copiamos. La descomprimimos en alguna carpeta que no tenga carácter especial, que no tenga espacio en blanco. Lo más limpio posible. Sin ñ, sin acentos. Una carpeta, por ejemplo, en C2. si están en Windows. Spring Boot o Spring Security o OAuth2. Lo que quieran. Porque es lo más simple. Ok. Y bueno, y lo mismo para Macintosh, lo mismo para Windows. Bueno, en mi caso la tengo acá. OAuth Server. Entonces la voy a descomprimir. Entonces acá, bueno, en realidad con doble clic. Súper fácil. Acá la tengo. Y voy a crear una carpeta en el escritorio. Acá mismo. Nueva carpeta. Le voy a colocar OAuth2.1. OAuth2. O lo que queramos. Ya, pero dejémoslo así. Ya, esta es nuestra carpeta de los proyectos. Porque van a ser dos proyectos. Esto lo movemos acá. Y trabajamos en escritorio. Acá. Ahí está nuestro servidor. Ok. Entonces me voy a ir a IntelliJ. Creo que lo tengo por acá. Y tenemos que... Bueno, tenemos que arrastrar este proyecto acá. O lo podemos abrir. Ya, simplemente se arrastra. Le colocamos que sí confiamos. Y ya lo tengo acá. Pantalla completa. Y ahí tenemos el proyecto. Entonces está con el POM. Lo vamos a revisar. 3.2.1. Versión oficial. Estable. No es snapshot. Ni nada por el estilo. Luego tenemos el nombre proyecto. El grupo ID. Luego tenemos la versión de YAD 17. Las dependencias. El servidor de autorización. OAuth 2. Autorización Server. Spring Security. Por lo tanto, Spring Boot Starter Security. Y web. Y DevTools. Por acá. Estamos listos. Ya. Podemos cerrar. Y vamos a crear una clase. Pero antes de eso. Nos vamos acá. Nos vamos a la página oficial de Spring Boot. O de Spring. Spring.io. Entonces podemos colocar acá. W, W, W. Acá. Se fijan. En vez de Start. Le ponemos W, 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 W. . Spring.io. Y eso sirve una forma. Ya. Otra forma sería irnos acá. Y acá. Descubrir todos los proyectos de Spring. Se fijan. Que hay de nuevo con Spring. En fin. Por ejemplo. Descubrir todos los proyectos de Spring. Acá lo tenemos. Que es la misma página oficial. Básicamente. Entonces nos vamos a ir acá a los proyectos. Justamente donde estábamos antes. Buscamos Spring Security. Spring Security. Nos vamos acá en Spring Security. Acá tenemos al lado. Spring. Autorización Server. Que ya es oficial. Antes no era oficial. Ahora es oficial. Vamos a hacer click. Nos vamos a Learn. La última versión hasta grabar. Este video hasta la fecha. Esta es la 1.2.1. Current. La versión actual. Reference. Dock. Acá tenemos el overview. Que tiene started. No vamos a hacer que tiene started. Por acá. Ya tenemos la dependencia. La agregamos. Spring Boot. Start. 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 Autorización Server. Aquí para trabajar con Spring Boot. Si fijan. Este es. Sin Spring Boot. Esta es para una aplicación. Sin Spring Boot. Acá tenemos algunas configuraciones. Que podemos incluir. En un Jamal. Pero lo vamos a hacer de otra forma. Con la clase configuración. Entonces vamos a crear. Esta clase. Le copiamos el nombre. Aunque el nombre es lo mismo. Pero vamos a mantenerlo igual. Mismo nombre. Nos vamos a IntelliG. Vamos a crear un package. Dentro del package principal. Si fijan. Acá está el package principal. Vamos a crear. New. Por ejemplo. Acá. Un package. Le ponemos. Security. Out. Por ejemplo. Out. Está bien. Out. Y dentro de Out. Vamos a crear esta clase. Lleva a class. Pegamos. Que sería Security Config. O Spring Security Config. Como quieran. O nombre que quieran. Da lo mismo. Lo que sí. Tiene que estar anotado con. Configuration. Aquí lo vamos a ver. De hecho. Claro. Te fijan. Configuration. Esto lo vamos a copiar. Ya. Entonces acá. Hacen clic acá. Lo copian. Pero esto es una clase configuración. Que les voy a explicar rápidamente. Sin entrar mucho en detalle. Porque no quiero alargar mucho. Todo. Donde diga Bin. Con un número. Con un número. El número lo quitan. Pero solamente Bin. Donde está el Bin. El número lo quitan. Porque si fijan. Que marca error. Ya. Acá no. Acá sí. Bin. Acá dice Bin. Acá dice Bin. Acá dice Bin. Cuidado. Que acá dice Order. Y el Order está bien. El Order lo dejamos con el número. Pero donde dice Bin. Le quitamos el número. Y acá también dice Order. Lo dejamos tal cual. Y en el Bin. Le quitamos el número 1. Y aquí tenemos Configuration. Enable Web Security. En realidad. Es opcional. Lo dejamos. No habría ningún problema. Ok. Y lo tenemos que personalizar un poco. Vamos a guardar. Si fijan ya. Acá marca un error. Vamos a ver. Ah. Acá marca. Claro. Había faltado quitar esto. Que aparece el número 6. Aparece pero en el Private. En el nombre de la función estática. Lo quitamos. Y ahora sí que no aparece ningún error. Estamos bien. Esto lo dejamos tal cual. Esto lo dejamos tal cual. Esto tal cual. Ya. Rápidamente. Voy a ir de acá. Hacia abajo. Acá tenemos algunas configuraciones. Del Security Filter Chain. Todo para securizar. Nuestros filtros. Nuestros filtros. Nuestras rutas URL. Acá está todo relacionado. A la página de login. Que por defecto se llama login. Lo dejamos tal cual. Por lo tanto. Cuando queremos iniciar sesión. En el servidor de autorización. Es en la página login. Después lo vamos a ver. Un montón de configuraciones por defecto. Lo dejamos tal cual. No quiero tocar nada. Tampoco no es necesario entrar mucho en detalle. Solamente que acá. Indica que vamos a utilizar JWT. Así que está perfecto. Luego sería nuestro Security Filter Chain. Para las rutas propias. De nuestro proyecto. Y acá podríamos personalizar un poco. Por ejemplo. Una configuración que vamos a agregar. Es deshabilitar. Un token. De formulario. Porque vamos a trabajar con API REST. Que es CSRF. En el fondo para proteger. Nuestro formulario. De cualquier inyección de código. Que no quieran. Colocar en nuestros campos. Por ejemplo. Para hacer inyección. Si fijan. Entonces con esto. Lo protegemos. Que básicamente es un token. Que se genera. Cuando se carga el formulario. Y ese mismo token. Se tiene que mantener después. Cuando se envía el formulario. Ya. Entonces vamos a colocar. CSRF. Que lo tenemos acá. El primero. Es una expresión lambda. Le colocamos CSRF. Igual. Flecha. Una función de flecha. Y acá. Lo deshabilitamos. Entonces con CSRF. Punto disable. Acá lo tenemos. Lo deshabilitamos. Acá marca un error. Es decir. Es un warning. En ningún caso es un error. Ya. Que acá nos dice. Que podríamos utilizar. El método de referencia. Entonces más acciones. Ya claro. Lo podemos reemplazar. Por método de referencia. O lo dejamos tal cual. Ese sería su equivalente. A método de referencia. Aunque es una clase. Quizá no queda muy bien. Muy amistosa. Pero. En el fondo. Para evitar. Que no nos marque. No es cierto. Ese warning. A mí me gustaría más. De esta forma. Si quieres lo dejamos así. Ya dijémoslo así. A mí me lo mismo. Lo dejamos así. Y tenemos que customizar. Más abajo. En el fondo esto. Para que no genere. Este token. Porque por API Red. No por formulario. Acá marca otro. Que está de Precated. With Default Password Encoder. De esta forma está. Obsoleta. Y lo vamos a hacer simple. Lo vamos a hacer. Sin Password Encoder. Sin Bcrypt. Porque es un ejemplo. Ya. Aunque después lo puede configurar. Vamos a colocar en Username. Le vamos a poner PP. Y en el Password. Le vamos a colocar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No es la clave más segura del mundo. Por supuesto que no. Pero para el ejemplo. Está más que bien. Obviamente acá tenemos que colocar una contraseña robusta. Con varios caracteres. Idealmente sobre diez. Ojalá veinte. Con caracteres especiales. Con guiones. Con Arpensan. Con arroba. Mayúscula, minúscula. Con números. Pero si fijan. Y ojalá es aleatorio. Ya. O alguna frase larga que nosotros conozcamos. En fin. Ya. Vamos a quitar esto. El UserWithDefaultPasswordEncoder. Para que no nos moleste. Porque esto sí que está. A ver. Esto sí que está. De precate. Si no me equivoco. Claro. Se fijan. De precate. Entonces. Lo vamos a cambiar por lo siguiente. Vamos a colocar. UserBuild. Nada más. Builder. Entonces. Builder. Y ahí lo tenemos. Y ahí saca el problema. En el password. Le vamos a colocar. Las llaves. Le colocamos. Noop. N-O-O-P. Para indicar que no está encriptada. Que va a ser un password literal. Lo mismo. No es lo más seguro del mundo. En producción. Tiene que estar con BeCrypt. Un hash. No es cierto que sea robusto o potente. Pero. Para efectos de este video tutorial. Está más que suficiente. Ya. Acá tenemos. Toda la configuración. De nuestro cliente. Acá podemos tener varios clientes. Que son aplicaciones front-end. Que se conectan. A nuestro backend. Para iniciar sesión. A nuestro servidor de autorización. Por ejemplo. El nombre del cliente. Vamos a colocar acá. ¿Qué nombre vamos a colocar? El nombre que queramos. Client. Guión app. De aplicación cliente. Acá por defecto. Bueno. No está encriptada la contraseña. Le vamos a colocar la misma. 1, 2, 3, 4, 5. Client app. 1, 2, 3, 4, 5. Luego tenemos que colocar. El grant type. La forma de autorización. Que vamos a tener. Con el estándar o out. Básicamente está. Password. Autorization Chocode. Refresh Token. Y hay otros más. Pero. El más típico. Para PIRES. Autorization Chocode. Bueno. Refresh Token. Es para recuperar un token. O actualizar. Cuando esté a punto. Deben ser. Porque los tokens. JWT. Tienen una fecha de caudicidad. Así que pueden ser. A las 3 horas. 5 minutos. 2 días. Se fijan. Ahí lo podemos manejar. Por defecto. Va a caducar. En 5 minutos. Pero. Está bien. Le podemos poner más. Pero. Para nuestro ejemplo. Está bien. El password. Que se utilizó antes. Que con usuario y contraseña. Y le ponemos esto. Se fijan. Esto. Usuario y contraseña. Más las credenciales del usuario. Bueno. Porque tiene dos tipos de autenticación. Tiene la autenticación básica. Que después vamos a ver. La autenticación básica. Que va con el client app. Y un. Tres. 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 Del usuario. Entonces. Tiene doble. Login. Por así decir. O autenticación. Por seguridad. Ese es el estándar. O out. Y eso no lo podemos evitar. De hecho. Mucho mejor para nosotros. Más robusto. Tenemos que dejarlo de esa forma. Este es del tipo basic. Básica. Y este es del tipo formulario. Un formulario. Un form. O. Claro. Un form data. Por así decir. Ya. Punto es importante. El client ID. Es el nombre. De nuestro. Cliente que se comunica. O más que nombre. Digamos. El username. Es el nombre usuario. Y tiene que coincidir con este de acá. Se fijan. Antes se llamaba. Se fijan. Se colocó. Control Z. Bueno. Cambiamos esto. Se llama. O. I. D. C. Client. O. I. D. C. Client. Estos dos. Se tiene que llamar igual. Entonces voy a volver. A lo que estaba antes. Acá vamos a colocar. Up. Y acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Vamos a copiar este. Lo pegamos acá. Y acá. Tenemos scope. Que son roles. Open ID. Tiene que ir. Sí o sí. Porque es el rol que nos permite iniciar sesión. Y generar el token. Y por supuesto generar el código de autorización. Lo que hacemos primero es iniciar sesión. Con el nombre de usuario. Y su contraseña. Por ejemplo. Pepe. Uno. Tres. 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 Iniciamos sesión. Y nos genera. Nos devuelve un código de autorización. Tomamos ese código de autorización. Y con eso. Tenemos que generar nuestro token. Y lo generamos con varios parámetros. Primero. Con el cliente app. Iniciando login. Con el cliente app. Y la clave. Uno. Tres. 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 Pero del tipo basic. Y eso va en las cabeceras. Del tipo authorization basic. O básico. Tengo que pasar el código de autorización. Como grain type. Y otros parámetros más. Que vamos a ver. Luego. Iniciamos sesión. Genera nuestro token. Nuestro JWT. Lo obtenemos. Y con ese token. Ya podemos acceder a la ruta privada. De nuestra aplicación cliente. Después tenemos que crear una aplicación cliente. Con rutas protegidas. Y va a tener un servidor de recursos. El servidor de recursos. Es para proteger la ruta. Ahí lo vamos a ver. Por ahora solamente estamos con nuestro servidor de autorización. El refresh token. Como dije. Es para generar nuevamente el token. O para refrescarlo. Obtener a partir de una existente. Ya. Entonces. Esto tiene que conseguir el client app. En realidad. El client app. Tiene que tener el nombre. Ahí lo vamos a ver. Ya. Pero en realidad. Tiene que tener. Es que de repente se puede uno confundir. Porque. Acá tenemos el client ID. Que el client ID. Es como un username. Pero también tenemos el client name. O nombre cliente. Que es el nombre cliente. No es el username. Es el nombre. Es como un identificador. Y este corresponde al nombre de cliente. Pero para no tener. Problemas de confusión. Por ejemplo. Mantener lo mismo. El client ID. El username. Que sería username. Con el nombre de la aplicación. O el nombre del cliente. No sé. Sería. Lo mismo. Que colocarle exactamente el mismo. Y listo. Ya. Acá tenemos. Acá tenemos que agregar otro más. Ya. Vamos a duplicar este. Lo vamos a duplicar. Y le vamos a colocar acá. Lo siguiente. Acá vamos a colocar. Authorizer. Autorizer. Autorizer. Que es un endpoint. O router. Que vamos a tener que crear nosotros. En nuestra aplicación cliente. Para poder recuperar. Obtener. El código de autorización. No se preocupen. Porque lo vamos a hacer paso a paso. Ya. Lo que sí. Bueno. El puerto de nuestro. El cliente. Va a ser el 8080. Acá siempre tiene que ir. El puerto del cliente. De la aplicación cliente. Acá tenemos un cliente. Pero podríamos tener varios clientes. Es decir. Podríamos registrar varios clientes acá. Por ejemplo. Si fijan. Acá. Punto. Punto. Separa por coma. Podríamos. Agregar varios clientes. Entonces podemos crear un cliente 1. Después copiar y pegar cliente 2. Y así. Por ejemplo. Una aplicación frontend con Angular. Otra aplicación frontend con React. Otra con Android. En fin. Y diferente. Acá se para por coma. La vamos registrando. Cada una tiene su cliente ID. Tiene su contraseña. Esto sería como lo mismo. Pero en cada uno tiene que estar. Acá iría su ruta. Con su puerto. Si fijan. Con su nombre. El nombre del método o endpoint. Donde vamos a obtener el código de autorización para generar el token. En fin. Entonces es muy importante eso. Y también podemos tener opcionalmente un post logout redirect URI. Una ruta que se vaya. Es decir. Que después donde hagamos logout. Eso lo hagamos por defecto. Así. Le ponemos logout. Out. Logout. Ya. Y además vamos a tener otros roles. Para nuestra aplicación. Porque estos son para login. Vamos a tener otro más. Scope. Por ejemplo. Acá con un string. Le ponemos read. Read. Que es como usuario. Por ejemplo. Y otro sería write. Como administrador. Write. Que es parte del estándar o out. Entonces tenemos. Uno para usuario normal. Que solamente puede leer contenido. Y otro que puede leer. Y también por supuesto. Escribir. Entonces puede hacer modificaciones. Este sería como administrador. Entonces agregamos esos dos roles. Acá tenemos client setting. Vamos a hacer configuraciones. Requiere autorización. Consentimiento. Le ponemos false. Porque vamos a trabajar en API REST. En el fondo acá aparece una página web. Que con un checkbox. Podemos dar consentimiento a los roles. Nada más. Si. En el fondo se conecta un cliente. Y damos consentimiento. Con checkbox. El cliente. Para comunicarse con esos roles. Que estamos enviando. Se fijan. Pero le ponemos false. Porque en API REST. No es necesario. Ahora rápidamente. Porque no quiero extender mucho el video. Ya está un poco largo. Acá tenemos. J. W. K. SOURCE. SOURCE. Acá lo que hace es generar una llave RCA. Para generar el token. Entonces con esto generamos el token. Con esto generamos la llave. Que es necesaria. Una llave pública y privada. La tenemos public key. Private key. Todo lo hace de forma automática. El framework. Y con esto. Genera el RCA aquí. Con ambas. Lo genera. Y luego. Ya podemos. Tener un token. J. W. T. SOURCE. Y se firma con una llave. Esta llave. Va a quedar guardada. En el PACKEN. Eso es muy importante. Que la llave. Que ya registrar en el PACKEN. Y después. Cuando. Volvamos a enviar. El token. J. W. T. Una vez que se haya generado. Lo enviamos para acceder. A los recursos protegidos. Se va a validar. Con esa misma llave. RCA. Que se mantiene siempre. En el PACKEN. En nuestro servidor de autorización. De ahí. No sale. Que ya completamente protegida. Con mucha seguridad. Entonces. Para generar el token. En el fondo. Necesita. Generar. Un par de llaves. Públicas. Y privadas. Un RCA key. Y se firma. Entonces. Se firma. El token. Y se genera el token. Y luego. Se guarda. Este token. Que es inmutable. Y la llave. Siempre. Esta llave. Que es para firmar el token. Queda guardada. Tanto para crear. El token. Y después para avaliarlo. Y acá generamos. La llave. Si fijan. Que acá. Generate. RCA key. Y acá tenemos el método. Si fijan. Es un método que se reutiliza. Y luego tenemos el JWT decoder. Para decodificar después. Cuando queramos utilizar. Los datos. Es decir. Bueno. Esto lo hace de forma automática. Y lo maneja. El framework. Y otro más. Configuraciones adicionales. Que necesitemos. Para la autorización. Server settings. Que podamos tener. Pero dejamos todo por defecto. Y ahí tenemos todo. Está listo. Nuestro servidor de autorización. Ya. Y en la siguiente clase. Para que estén atentos. Que les voy a publicar. Próximamente. Vamos a continuar. Con generar. El cliente. Nuestra aplicación cliente. Que se comunica. Con nuestro servidor de autorización. Para autenticarse. Y los usuarios están acá. Lo tenemos en memoria. Se fijan acá. Uses a user service. Lo tenemos en memoria. Para el ejemplo. Está más que bien. Pero por supuesto. Para producción. Los usuarios. Tienen que estar en la base de datos. Por ejemplo. Ahora aclaro. Si es una aplicación pequeña. Pocos usuarios. Lo puedo mantener acá. Pero siempre. Lo importante. El password. Que esté encriptado. Con Bcrypt. Que se tiene que configurar acá. Pero bueno. Entonces. Esto. Realmente lo manejamos con JPA. Con base de datos. Con tablas. Ya. Pero no es parte. De este tutorial. Acá lo importante es ver. El servidor de autorización. Me imagino que. Muchos que conocen ya. Spring Boot. Spring Security. Y todo eso. Ya manejan esta parte. Ya manejan todo lo que es. Crear. Manejar los usuarios. En la base de datos. Con JPA. Y realizar el login desde ahí. Si no. Bueno. Tiene mi curso. Que tiene mucho contenido. Mi curso de Spring Boot. Desde cero. Lo dejamos así. Y continuamos. En el siguiente video.